¡Gracias! 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 Soy de Ceres y trabajé como docente en la zona de Villa Minetti, así que bien del Norte. Compartir con este club que me parece fabuloso, la gente, la islada, la solidaridad que tienen, me emociona. Queremos dar la vuelta entre años, de varios centenarios. Que loco, con lobo, con lo blanco, con la vela color. No importa si ganas o perdés, aunque sigo alentando. Y pongan huevos los jugadores para salir a Dios. Son los prohibidos del día que fuiste para atrás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sangre y Luto, el programa oficial del Club Atlético Colón. Hoy en nuestro programa número 18 estuvimos conversando con uno de los ídolos sabaleros de la década del 70. Estuvo aquí con nosotros compartiendo una charla el queridísimo Ángel Leroyer. Además, vamos y venimos en el tiempo. Seguimos visitando el predio de la autopista y conversamos con más integrantes de nuestro equipo de reserva. Hoy les presentamos a uno de los arqueros del equipo, Lissandro Mitre, y al defensor, Maximiliano Martínez. Y seguimos conociendo integrantes del nuevo equipo técnico. Les presentamos a quienes ayudan y comparten la dirección del primer equipo con Darío Franco. Ahora sí, compartimos con ustedes la entrevista realizada al querido Ángel Leroyer. Ángel, bienvenido a Sangre y Luto. Gracias por esta charla y por este momento. No, te agradezco a vos. La verdad que es un gusto venir. Es un gusto estar acá dentro de la cancha. La estoy viendo y la verdad que está increíble. Hermosa, hermosa. Verla de acá adentro cambia y mucho. La verdad que es un orgullo que tengamos esta cancha tan linda. Es un orgullo estar acá adentro. Nos contaba la diferencia con el estadio cuando usted jugaba. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cómo nos relataba el tema de la platea este en este caso? Sí, nosotros teníamos la tribuna que estaba ahí atrás, que siempre era local y visitante. Y de aquel lado había una tribunita de madera, chiquita. Chiquita, ni me acuerdo cuántos calones, pero chiquita. Vos lo veas para arriba hoy, esto es imponente. No sé por qué. A mí me hace acordar la cancha de River. Jugando en cancha de River me hace acordar la cancha de River. No sé por qué. Yo la veo con lo más parecido. La verdad que está hermosa. Es un orgullo que tengamos este estadio. Realmente emocionante estar acá adentro. Hablando de Colón, que a uno lo emociona. ¿Cómo fueron sus primeros pasos aquí en Colón? Bueno, mirá, yo vine de joven, digamos. Yo soy de San Cristóbal, oriundo de San Cristóbal, nací ahí. Y jugaba ahí en San Cristóbal, en la liga de San Cristóbal. Tuve la suerte de salir campeón de la provincia. Antes se jugaba un campeonato de todos los campeones de todas las ligas. Se hacía como los torneos, pareció a los torneos actuales de ahora. Y bueno, y de ahí Colón me compró el pase. Yo era joven, tenía 18 años y a partir de ahí empecé a hacer de a poquito mi carrera acá dentro del club. ¿Cuánto tiempo estuvo jugando en Colón? Y en Colón estuve 7 años. De los 18 hasta los 25. ¿Cuáles fueron esas anécdotas que no se puede olvidar o en estos momentos de pisar el cementerio de los elefantes rememora aquí? Sí, como te digo, la primera impresión de estar acá adentro me trajo, no sé, en mente lo que cambió el estadio, lo lindo que está, lo moderno, lo grande que se lo ve de adentro realmente. Y jugar con gente y llena, debe ser un orgullo. Y bueno, como jugador empecé como todo chico, 18 años. Ya tuve la suerte que a los 18 años ya debuté en primera. Y bueno, de a poco, fui empezando hasta agarrar continuidad, que me llevó varios años, porque justo en esos momentos que yo vine a jugar, había grandes equipos, grandes jugadores. Tuve la suerte de estar en los planteles del año 75, de jugadores de primer nivel, como decimos nosotros, jugadorazos. Y bueno, yo comencé con ellos, era chico y era parte del plantel. O sea, tuve la suerte también de debutar a los 18 años. ¿Se acuerda cómo fue ese partido debut? Sí, en cancha de Banfield debuté, con el Gitano Juárez. Y ganamos como 3 a 1, 4 a 1 me parece, ganamos de visitante. Pero bueno, me tocó jugar. Yo acá vine jugando como volante de contención, como un 5, digamos. Pero bueno, mis comienzos fueron difíciles porque empecé jugando a veces donde por ahí faltaba alguien. Era como que faltaba un 4, Ángel de 4. Faltaba el 3 y así sucesivamente hasta que después fui a jugar de marcador central y ahí es como que quedé ya como marcador central. Pero yo acá al club vine como número 5. ¿Cómo eran esos momentos del comienzo, 18 años usted me decía, dejar de lado un poco la familia, los amigos, la escuela? ¿Cómo lo manejaba usted? No fue difícil porque a veces, no sé por ahí si está bien decirlo. Pero yo desde que era chico siempre dije que iba a ser jugador de un fútbol. No sé, no sé, porque me gustaba muchísimo, vivía jugando al fútbol. Y siempre yo le decía a mi mamá, me acuerdo a mi maestra. Mi maestra siempre me decía, iba en los, no sé, tercer, cuarto grado y siempre me decía que yo iba a jugar en Boca, que iba a ser jugador de Boca porque ella era jugadora de Boca. Y yo siempre pensé eso, que iba a jugar. Lo otro no me afectó nada, alejarme de mi familia. Como todo el 90, 95% de los jugadores de fútbol venimos de familias humildes, de trabajo. Entonces para nosotros también era un orgullo poder hacerlo. ¿Y después de Colón cómo siguió su paso? Después de Colón me fui de acá, me fui a Racing con Hugo Villaruel, con el Huito. Y jugamos tres años ahí en Racing. Después jugué en Belgrano de Córdoba, Independiente de Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Y dejé medio joven, 30, 31, por ahí ya dejé. Era como que mi familia andaba por todos lados y bueno, tenía cuatro hijos. Y era como que ellos sufrieron un poco los cambios de colegio y eso. Entonces decidí quedarme por acá. Teniendo la posibilidad de jugar en otros lados, además en el Club Colón, ¿cómo hizo cambiar su visión en cuanto al fútbol, las hinchadas, las instituciones? ¿Cómo se manejaban? Yo de acá de Colón, digamos, tuve la suerte de saltar un equipo grande como Racing. Porque Racing es un equipo grande, realmente grande. O sea, a mí que me tocó jugar, te puedo decir que es un equipo grande. A la altura de Boca, a la altura de River. Mucha gente, mucha hinchada, un equipo grande, grande. Con pretensiones altas también. Y bueno, me tocó hacer buenas campañas. Ahí en Racing también. Y realmente me gustó el paso porque vi que había ido a un equipo grande. O sea, las diferencias también se notan, económicas, de otras formas. Uno también lo nota grande al equipo. Y eso es lo que pasó ahí en Racing. ¿Qué fue lo que más disfrutó a nivel personal de haber elegido esta profesión? Bueno, como te reitero, yo siempre dije que iba a jugar al fútbol. Estudiaba, iba a mejorar la técnica. Pero siempre tenía en mente que iba a jugar. No sé, a lo mejor ya estaba así decidido. Pero siempre pensé que eso iba a ser mi futuro. Así que también tuve la suerte, previo a Colón, me llevó a Rosario Central. Y yo estaba en Rosario Central y Colón directamente me compró. O sea, que fue casi las dos cosas juntas se dieron. Me llevó a Rosario Central y yo estaba allá. Y Colón adelantó las cosas y me compró ahí al equipo de San Cristóbal. ¿Cómo fueron las relaciones en los diferentes planteles que le tocó conformar aquí en Colón? Bueno, hablábamos un poco fuera de cámara, algunas anécdotas en Córdoba, en una pretemporada. Siempre fueron muy buenas. Realmente muy buenas. Me tocó formar parte de planteles de mucho nombre. Cuando yo llegué acá tuve la suerte de ser compañeros de jugadores de nivel de selección. Te nombro, qué sé yo, por decirte, uno de los equipos que jugaba, Luan Villarao, Villaverde, Trocero Fernández. Esa defensa yo te puedo asegurar que si no fue la mejor del país, lejos no estaba. O sea, después en el medio jugaba Waldo Maso, Zimmerman, Ubito Villarruel, jugaba la Chiva Dimeola, Carlos López, un zurdo que vino de River, jugador. Y arriba jugaba Lugo Cocia, jugaba Porto Saldaño. Bueno, jugadores de un nivel bárbaro. Yo me acuerdo que habíamos, no me acuerdo exactamente, pero creo que fueron 18 partidos que estuvimos invictos. Uno jugaba mejor que otro. Yo empecé, ahí tuve mis comienzos, o sea, era suplente, era parte del plantel. Jugaba cuando alguno se lesionaba, alguna expulsión o algo, pero bueno, tenía la suerte de compartir con ellos. Y siempre, como nosotros éramos los más chicos, las épocas son distintas. Siempre nos aconsejaban y nos aconsejaban bien. Nos reíamos mucho porque teníamos que llevar, por ejemplo, a Porto Saldaño, que era un personaje. Como decirte, no sé, por otro era la herida nuestra, porque eso, loco, lindo, no sé, que era el alma del plantel. Y así como era la Chiva Dimeola, gente buena, de buen humor. Y bueno, realmente lo pasamos muy bien. ¿Cómo eran en ese equipo? ¿Cómo eran las pretemporadas, los entrenamientos, las concentraciones previas a los partidos? Nosotros, desde que yo, en esa época que vine, era muy normal que, por ejemplo, Colón vaya a la Sierra Córdoba. Entonces, las pretemporadas las hacían en Córdoba, ¿viste? Y bueno, eran un poquito más de montaña, por ejemplo. A lo mejor por la cercanía, creo, por la cercanía que había con Córdoba a veces, ¿viste? Por ejemplo, yo jugando en Racing siempre me tocó por la zona de la costa. Siempre íbamos a la costa, como también participábamos en los torneos de verano que se hacían ahí en Mar del Plata. Entonces, estábamos más cerca. Y por el lado de Colón, me imagino que por la cercanía con Córdoba era como que iban. Muy linda, o sea, había que esforzarse porque los trabajos eran hasta triple turno teníamos a veces, ¿viste? Entonces, eran duros como toda pretemporada, pero la pasábamos bien porque buenos grupos, buenos compañeros. Lindo. ¿Cómo fue esa pretemporada donde tuvieron la oportunidad de conocer los bailes de Córdoba? No, justo me estaba acordando una anécdota. Estábamos haciendo pretemporada en Córdoba y pasando Carlos Paz, creo que estábamos. Y nos habían dado libres el domingo. Entonces, como todos muchachos que fuimos, fuimos a dar una vuelta. Éramos como siempre, salíamos cinco o seis chicos, ¿viste? Y fuimos a dar una vuelta y por ahí encontramos un baile de cuarteto. Y con nosotros estaba el poroto Saldaño, que el poroto era ídolo, referente, todo era para nosotros. Y bueno, entonces nos metimos ahí, qué sé yo, estuvimos un rato participando. Y por ahí nos dimos cuenta del horario que suponte, teníamos que volver dos seis y media, volvimos tres de la mañana. Y llegamos, llegamos al hotel, de vuelta, todo bastante preocupado. El hotel, viste, ya estaban todos durmiendo. Entramos en el hall del hotel, viste, y cuando entramos al hall del hotel, nos prende la luz el técnico. Usted, 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 dentro de lo que era yo, mañana no lo quiero ver más. Decí que, como te reitero, por otro Saldaño, al otro día dio, como él lo sabía hacer, dio su cara, digamos, y nos salvó a todos los jóvenes porque dijo, no, yo soy responsable, porque yo les dije que se queden. Y realmente nos salvó, cosa que, no sé, hoy estaríamos... No se han gritado, les daría, porque nos salvó a todos, porque realmente no iban a mandar de vuelta, seguro. Porque el técnico era Rubén Cheve, un técnico muy severo en esas cosas, muy buena gente, un maestro, digamos, Rubén. Y bueno, pero era así, recto, viste, así que nos salvó por esto. Y recordando esos momentos gratos que deja el fútbol también cuando uno lo elige como profesión, a la hora, en este momento, de como padre de un jugador que juega aquí en Colón. ¿Cómo lo vive? ¿Cuáles son esas charlas de padre a hijo? ¿Qué es lo que comparte? Mirá, a veces, yo siempre a veces le digo, mirá, uno, a veces a mi hijo le digo eso, uno puede jugar bien, mal, regular, porque está dentro de todo, pero esforzarte por ser buena gente, esforzarte por ser buena persona, esforzarte por ser buen compañero. Y siempre yo le decía de que, por suerte me tocó ser capitán bastante tiempo, acá en el club, y me tocó afuera, en los otros equipos que tuve también me tocó ser capitán. Y el ser capitán es una cosa linda, es algo que está bueno, porque uno, qué sé yo, representa un poco a sus compañeros, representa a la institución, una cosa que es linda y está buena. Entonces yo trato siempre de aconsejarle eso y decirle eso. Y gracias a Dios, Juancito va a un buen camino por ese lado, un chico muy bueno, muy querido. Y creo que va en ese camino. Y teniendo la oportunidad de verlo tan de cerca, ¿cómo evalúa y cómo ve el tema de las inferiores en los clubes, la importancia que se les empezó a dar en el último tiempo? Mirá, los tiempos van cambiando y a mí me parece, en la época que nosotros estábamos, había gente al frente de las inferiores, gente más grande, como te digo Rubén Cheve, como estaba el Pato Rossi, padre, Pato Rossi, padre estaba, eran unos maestros, eran distinto a lo que es hoy. Me parece que las inferiores hoy dirigen chicos más jóvenes, dirigen chicos con la idea de alguna vez dirigir primera, que las inferiores sean trampolín para su carrera, y me parece que no está bueno eso. Por ejemplo, yo tengo la suerte de conocer a algunos muchachos que realmente les gustan las inferiores. Te voy a nombrar dos, por ejemplo, Alito Botanís, que están trabajando en este momento en el Atlético de Rafaela, él siempre me decía eso, de que a él le gustan las inferiores. Después Jorge Gullón, otro compañero que tuve, que está en Belgrano de Córdoba, que es el encargado de todas las divisiones inferiores, él también me decía lo mismo, que le gustan las inferiores. Yo creo que te tiene que gustar, y hay que saber a veces dividir las cosas, porque como te digo, algunos lo usan como trampolín para una futura carrera, y me parece que el maestro, la persona más grande, va a corregir errores, va a saber llevar más al jugador. Y posando la mirada en estos jugadores jóvenes, la importancia, como usted decía, de disfrutar lo que uno hace y de tener ese apoyo y acompañamiento que muchas veces no lo tienen. Entonces, es importante también destacar... Uno a veces como jugador le da satisfacción de que salgan chicos del club, de que se proyecten, es como lo que hemos tenido. Y por ahí también renegamos que por ahí llegan chicos con defectos de trabajo de inferiores. Eso es notorio. A veces nosotros que estamos en el tema, lo vemos más rápido a veces. Y eso a veces por ahí es lo único que nos pone mal, que a veces se presentan chicos que no están del todo bien, o que traen errores de inferiores, que no está bueno que cuando les toque jugar les pase eso. Y bueno, a mí personalmente me gustan los chicos que están en el club y los que vienen trabajando, me encantan. Me gusta mucho el do, el flaquito que juega de dos, ¿cómo se llama? Que juega de titular el flaquito, el do, salto. ¿Conti? Conti. Sí, me encanta. Me parece que es un chico con mucho futuro. Como yo fui defensor también, me gusta, me parece que va a ser un chico que va a solos salir y en cualquier momento lo van a venir a buscar. Y a nivel personal, teniendo en cuenta que disfruta el fútbol, que lo sigue todavía, ¿cómo vio los partidos del año pasado del descenso en Rosario y del ascenso aquí con Boca Unidos? A nivel personal, ¿cómo lo vivió? Y a veces es difícil, ¿viste? Es difícil porque uno más que nada es hincha, ¿viste? Entonces uno lo ve desde ese lado y bueno. Y a veces se puede equivocar como cualquiera en su opinión, ¿no es cierto? Pero más que nada uno lo ve como hincha y sufre como hincha. A veces eso es lo que pasa. ¿Y el partido de ascenso? ¿Cuál, me decís vos? El partido de ascenso aquí con Boca Unidos, ¿cómo lo vivió? Y también con nervio, a veces, no sé, con nervio por ahí. A veces mi hijo está en algún lado jugando y nos venimos mandando mensajes y pasa esto y pasa lo otro y opinamos como todos los hinchas. Sufrimos como todos los hinchas. Pero bueno, fíjate vos, en este momento, mira cómo esas son las cosas. En este momento el técnico de Boca Nido fue un exjugador de Colón. El que está en este momento, cuando nosotros estábamos, era bastante más chico, pero es un exjugador de Colón. Y no sé, a uno le gusta que por ahí sus compañeros le vaya bien. Y ojalá tenga suerte ahí. Y habiendo estado ligado a esta institución desde jugador, ahora como hincha, ¿cómo evalúa la hinchada Sabalera? Bueno, la gente de Colón, todos sabemos de que es seguidora, de que... Si vos me pedís una anécdota o algo muy llamativo, fue lo de Córdoba. Que todos viajamos como pudimos, como, no sé. Y a pesar de que el resultado no fue el que esperábamos, la gente, en la forma que viajó, en la forma que fue como pudo, no sé, fue algo enorme. Te cuento una anécdota. Yo justo había ido con Pepe Baez. Pepe Baez es un amigo que jugó conmigo acá en el club. Vivimos junto en la pensión. En el momento de los penales ya no sabíamos más qué hacer, porque teníamos unos nervios, teníamos... Y le digo por ahí en algún momento, le digo a Pepe, le digo... Pepe, le digo, vamos a cambiar los zapatos. Dame uno tuyo vos, yo te doy la... Cambiamos zapatillas por zapatos, qué sé yo, viste. Teníamos uno de cada uno. Y salíamos uno con una zapatilla y otro con un zapato, viste. Y había gente que nos miraba como diciendo... Pucha, estos muchachos no siguen. La promesa. Lo que se podía hacer con tal de que... Sí, yo no sé, yo salí, me acuerdo que salimos con Pepe, salimos uno con una zapatilla y otro con dos zapatos. No sabíamos qué hacer como para cambiar la suerte ya, viste. Pero fue hermoso, porque la gente que fue, cómo lo vivió, cómo cantó la gente de Colón en eso, es sobresaliente siempre. Si yo le diría hoy, ¿qué es Colón para usted? ¿Qué me diría? Y Colón, este... No sé si es mi casa, no es mi casa porque no seguí ligado. Pero fue mi inicio, fue todo para mí. Fue quien me dio la primera posibilidad de venir a jugar a nivel profesional. Fue lo que me dio la posibilidad de proyectarme a otro nivel. Fue todo para mí. O sea, yo soy negro, sabalero, mal. Porque lo amo al club con todas mis ganas y sé lo que el club me dio. Le queremos agradecer enormemente por esta charla, por este momento, por compartir estas anécdotas que al hincha sabalero tanto le gusta conocer. Nuestros amigos de Índigo le hacen un presente y los invitamos siempre a sangre y luto a participar y a estar con nosotros compartiendo estos momentos. Bueno, te agradezco mucho y la mayor de la suerte para ustedes y para el club. Que sea lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.